Lo que estás a punto de ver está haciendo que muchos estén siendo completamente engañados dentro de la iglesia y miles no se dan cuenta, luego de que saliera a la luz el lanzamiento de una canción muy cuestionable que va a promocionarse dentro de la iglesia, hecha por el cantante Marcos Wheat y la famosa cantante Thalía, en donde esta última hizo una reciente declaración que habló literalmente con Jesús y que el señor Wheat está siendo el promotor de todo ello. Debido a esto han salido muchos a recordar las controversiales cosas que hizo el señor Wheat para fomentarlas dentro de la iglesia, como por ejemplo el ser parte de reuniones ecuménicas o de hablar del catolicismo como algo bueno, o de negar a nuestros hermanos de la reforma cristiana que entregaron sus vidas por amor a la palabra. Pero hace pocos días, tuvo una entrevista que hoy está sonando con fuerza y es que luego de participar en una conversación dirigida por la cantante principal de una conocida agrupación que también se metió a la iglesia como cristiana, llamada Un Corazón. En dicha entrevista, todos ellos pidieron perdón al cantante del mundo Luis Miguel por no promocionarlo como se debe sus canciones mundanas dentro de la iglesia, en donde ahí revelaron que su inspiración para hacer sus canciones que lo fomentan dentro de la iglesia son fuentes del mundo para copiarse de ellos esa inspiración. Ellos dijeron... Es decir, para ellos fomentar la cultura mundana dentro de la iglesia es completamente normal. Y diciendo esto, dicen que todos los cristianos de la historia han estado equivocados en prohibir la música mundana, en prohibir la cultura mundana dentro de la iglesia. El señor Witt siguió diciendo esto. A los cuarenta y tantos años, empecé a entender que muchas de las cosas que yo pensé que eran convicciones simplemente eran decisiones personales, eran gustos personales. Es decir, para él, que un cristiano deje el mundo y su cultura atrás solo son decisiones personales y equivocadas. Porque según siguió diciendo, disfrutar la vida es gozándola en la cultura, gozándola con la música mundana. Estas declaraciones controversiales están generando un sinfín de declaraciones en las redes. Lastimosamente. Incluso muchos haciendo caso a este tipo de comentarios muy, pero muy delicados dentro de la iglesia. Ahora, la cultura secular ha elevado el intelecto, la razón, la tecnología, la diversión y su propia sabiduría humana a la cima de la pirámide. Mientras tanto, Dios, la Biblia, la verdad y la salvación son descartados como supersticiones, como tonterías sin sofisticación. Y la iglesia moderna incluso ha adoptado la misma mentalidad, usando este tipo de comentarios como lo que acabamos de oír, en donde la verdad bíblica y el sencillo evangelio de la Biblia son obsoletos para ellos, son irrelevantes e incluso son ofensivos para los llamados ministerios ilustrados. Y por eso, omiten el evangelio, hasta omiten el nombre de Jesús en sus canciones, porque buscan agradar más al mundo que a Dios. Pero eso nunca sucedió con los verdaderos cristianos. Nunca fomentó nada de eso el apóstol Pablo. Pablo nunca adoptó el espíritu de su época. Pablo no creía que el secreto de su poderoso ministerio residiera en su capacidad para citar a poetas griegos, o amoldar su vida a la cultura, o recibir inspiración de la cultura, o de cualquier música mundana. No lo vemos aconsejando a Timoteo o a Tito que se pusieran al día con la cultura secular, o que aprendieran a citar a los clásicos, o que estudiaran filosofía para poder participar en debates con la élite intelectual. Simplemente les ordenó Pablo que predicaran la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, y que estuvieran preparados para enfrentar la hostilidad del mundo, si eran fieles en esta tarea, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lamentablemente, hoy el establishment evangélico se ha ido acomodando a las formas del espíritu del mundo, tal como se expresa en nuestros días. Hoy están dejando introducir en sus mentes y corazones toda la cultura secular, y tratan de adoptarla, de cristianizarla, para según ellos estar a la moda de la era. Pero lo que no se están dando cuenta, es que esa desgracia ocasiona vidas impías, vidas que viven en problemas sin encontrar la solución, ni identificar la raíz del problema, vidas atormentadas por lo mundano, que ellos ni imaginan que ese es el problema dentro de ellos. Pero son atrapados por estas retóricas, que les hablan de esto como la maravilla de maravillas, que trae alegría, que trae gozo, que trae tranquilidad. Pero es todo lo contrario. A la cultura secular, que es la familia de Satanás, no le importa la Biblia. Simplemente no la quieren en el discurso público. Quieren separar la gente de la Biblia. La amenaza es la Biblia. La verdad bíblica amenaza a los hijos de Satanás. Ahora, estas dos culturas comenzaron en Génesis 4, y se las identifica como la familia de Caín. Y a la familia de Zed. Aquí tenemos a Caín, que es la cultura secular. Y a Zed, que es la cultura sagrada. Tenemos a Caín y a la sociedad material. Y a Zed y a la sociedad espiritual. Caín y los que se rebelan contra Dios, y aman el pecado. Y a Zed, los que adoran a Dios, y aman la justicia. La línea de Caín es malvada, y está ilustrada por un hombre llamado Lamec. Curiosamente, el que inició con la música mundana. Y la línea de Zed comienza siendo buena, y está ilustrada por Enoz, por Enoch, por Noé y los hijos de Noé. Esas dos familias establecen los cimientos para que podamos entender la sociedad. La cultura secular, la cultura materialista, malvada, e impía que pertenece a Satanás. Y está la cultura sagrada, espiritual, justa y de adoración, que pertenece a Dios. Ahora, Dios ha previsto el desarrollo de una sociedad y una cultura secular y material, como cierta manera de dar al hombre placer para que éste sea agradecido a Dios. Como son los casos de la comida y otros materiales, por ejemplo. Sin embargo, como dice Romanos 1, el hombre absorbe todas las riquezas del planeta, y nunca da gracias a Dios. Y por lo tanto, es sentenciado a juicio. Y algo muy delicado, es que existen otras cosas que influencian el espíritu, y que viene de lo secular. Y eso es lo que hoy buscan introducir en la iglesia. Y una de esas cosas, por ejemplo, es la música. La música secular siempre va a reflejar la cultura, siempre va a reflejar las actitudes de la sociedad. La corrupción cambiante, y cada vez mayor de un mundo caído, se muestra en su música. Pero la música de los redimidos expresa la verdad inmutable de la palabra de Dios, que trasciende la cultura. No sucumbimos a la corrupción cada vez mayor de un mundo caído que se manifiesta en su música, porque los verdaderos adoradores son diferentes a lo secular. La música de los redimidos es diferente, refleja la verdad de Dios que nunca cambia, y muestra los elementos que son verdaderos de Dios. Pero hoy, muchos en la iglesia no quieren entender esto. Hasta sacan a Jesús y a Dios de sus letras, y buscan agradar más y más al mundo. Ese es el problema de la cultura secular. Ese es el problema de la línea de Caín. Ese es el espíritu de la época, que busca adoptar todas las cosas para el espíritu del mundo. Y hoy están trabajando con mucha fuerza para que la iglesia se adormezca, y deje de cumplir el llamado que recibió de Dios, que es denunciar fielmente la palabra de Dios. Y esto, porque el mundo no quiere que se hable la verdad de su palabra. Y además, porque ya estamos tan cercanos al inicio del fin, y a la llegada de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y muestra de ello, es donde la maldad se está incrementando más y más. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En medio de la cultura secular e incrédula, con todos sus avances materiales, no hay ningún valor redentor en ella, y todo ello se va a quemar. Pero contra esa cultura, Dios ha colocado a su pueblo, a su remanente, a la verdadera familia creyente de Dios. En medio del avance del pecado y la cultura sofisticada, están estos adoradores verdaderos y puros de Dios. ¿Y cuál debería de ser nuestra responsabilidad ante esto? Es adorarlo, es preservar su nombre y proclamar su evangelio fielmente. Ese es nuestro llamado. El apóstol Pablo nunca se conformó. Y lo que es más importante, nunca intentó conformar al Dios que proclamaba los gustos y expectativas de su audiencia. Nunca se amoldó al mundo. Nunca omitió el evangelio para quedar bien con el mundo. Nunca animó a la iglesia a moldarnos ni disfrutar del mundo. Pablo se conformó como debemos hacerlo nosotros, con permitir que el poder del evangelio hablara por sí mismo a las almas. Y esto es dejando que el evangelio se proclame mediante nuestras vidas, de la manera más pura y fiel. Esa es nuestra labor el día de hoy, hasta el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, para morar juntos por toda la eternidad al lado de él. Por eso, ten mucho cuidado con aquellos que quieren promover la cultura mundana dentro de la iglesia, y sé fiel en proclamar su verdad a todos los que puedas.